¡Suscríbete! Nuestro sexto nivel, nuestra sexta misión del juego llamada Nightwatch ¿Por qué? Vamos a jugarlo en Agente 00 En la dificultad experta en este juego, por así decirlo Agente 00, cambios Solamente como les digo, los objetivos y los teléfonos aumentan Los documentos para fotografiar aumentan Los ponen en otros lados Y aparte, hay más enemigos, o sea, hay más defensa enemiga Muy bien, vamos a comenzar Nightwatch en Agente 00 Y yo voy a tomar mis medidas de precaución como lo he hecho desde que he comenzado este juego Lamentablemente esas medidas de precaución a veces no me sirven absolutamente para nada Porque igual pierdo la misión Pero bueno, muy bien El diseño para esta misión, para un juego de Nintendo 64 Es perfecto No me quejo absolutamente de nada Y bueno, varios de ustedes estarán pensando, diciendo Si no te quejas ni nada, si eso te parece bastante Tienes que jugar Perfect Dark, que es lo mejor Sí lo he jugado, lo he pasado Es bueno Es mejor que este, sí Pero por gustos yo prefiero este Pero no estoy diciendo que Perfect Dark sea mejor Sí, lamentablemente Perfect Dark es mejor Pero bueno, muy bien, vamos a comenzar Ah, siempre hay unos que preguntan si Perfect Dark voy a jugarlo más adelante Sí lo voy a jugar Está en mis Let's Play Futuros Pero esperen un tantito, por favor Muy bien, no se sabe cuándo Cargando, comenzamos Recordemos que aquí tenemos el primer teléfono para los ciegos Ahora son cuatro, ¿va? En Agente eran dos En Agente Secretos eran tres Y ahora son en Agente 00 cuatro teléfonos Muy bien Divertido, ¿no? Funny, really Vamos a tratar de que los guardias No Me descubran Porque de ahí al final de la misión Lamentablemente Me están esperando Eh, muy bien Este Les voy a decir algo ¿Qué les podría decir? Eh Les decía algo Pero no me acuerdo qué cosa Qué estúpido que soy ¿Dónde está el otro guardia que...? Ahí está Creo que en la misión anterior No, este Fui descubierto al final Porque no maté a los que silencié Y se despertaron y avisaron Sí, me olvidé No sé por qué en el episodio anterior De matar a los que silenciaba Bueno, ya me acordé de lo que iba a decir No tenemos autoadima, así es Lamentablemente Muere Concha tu madre Bueno, de una lo maté, ¿no? Increíble Data Scramble Desactivamos la cámara Muy bien Corremos Ah, este Les voy a decir Este Algo muy curioso ¿Ok? Eh De una vez Porque quizá varios de ustedes Me han comentado Yo ya sabía eso Pero Les digo Ustedes No es necesario Que desactiven Cada cámara De cada oficina Con el Data Scramble ¿Saben por qué? Porque ustedes Pueden Dispararles Y explotarlas Mientras vayan avanzando Eso es más complicado Porque al mismo tiempo Ustedes van a hacer bulla Y eso es un poco Para un Speedrun Eso va a funcionar de maravilla Pero para yo Que soy un aprendiz Acá No me va a funcionar Absolutamente ¿A qué me refiero? Ahorita les voy a decir Por ejemplo Aquí tenemos esta cámara Del fondo Que estoy apuntando Esta cosa blanquita Es una cámara Y esta de acá Y esta de acá también Si nosotros vamos Eliminando cada cámara Con nuestro silenciador O sea Le disparamos Y la explotamos No va a ser necesario Desactivarlas Porque nosotros mismos La estamos desactivando Pero para esto Vamos a tener más dificultades ¿Por qué? Porque por ejemplo Si ustedes quieren Desactivar estas cámaras Sin necesidad de desactivar Las cámaras Como debe ser Con el Data Scramble Tan solo disparándoles Van a tener que silenciar Estos tres obligatoriamente Si no van a escuchar La pistola Entonces todo tiene Su consecuencia Pero para un Speedrun Es mucho mejor Si ustedes ya me lo comentaron Les agradezco mucho chicos Porque eso está muy adelantado Lo estoy grabando muy adelantado Pero yo ya lo sabía Hace que Pero igual les agradezco No se preocupen Si se amaña Es un truco muy bueno Pero repito Au Mierda Repito Es un truco muy bueno Para solamente Los que quieren hacer Speedrun Más no para los que quieren Jugar esto bien Pasar esto bien O seguros Por así decirlo Porque es un poco inseguro Andar destrozando las cámaras Con balas Hay algo que no les he dicho Si ustedes hacen mucho ruido En el primer sector De aquí van a salir Tres o cuatro bardias Les recomiendo Que no Que sean ¡Ay! ¿Saben qué chicos? Esto no es Slenderman Pero yo estoy con los pelos parados ¿Por qué? Gabor ya sabe dónde estoy Ya me descubrió ¿Qué quiere decir? Que ya perdimos la misión ¿Saben por qué me descubrió? Porque este pendejo Llegó a dispararme Weón Puta su madre Weón Ya están todos alertas Weón Ya la cagué O sea no ha salido Objetivo fallado Ya la cagué Weón No sé qué hice tan mal Weón La recontrafregué ¡Ay! ¡Ay! ¡Me están buscando! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! La recontrafregué Fue Hablando como tarado Fue bueno ¿Saben qué? Como tenemos tiempo Voy a hacer esa curiosidad ¿Qué curiosidad? La que les estoy diciendo Sin necesidad de entrar a las oficinas Vamos a romper las cámaras ¿Qué les parece? Y así vamos a pasar a gente 00 Para un poco más de De sazón Para un poco más de Podríamos decir Para que me crean Que es efectivo Y aparte Para un poco más de peligro Vamos a dejar esta oficina Pero estos sí Los voy a tener que eliminar Obligatoriamente Ahora si ustedes quieren Ver dónde se encuentran Las oficinas Tienen que ver mis episodios anteriores Yo estoy haciendo el método En agente 00 Este método es muy bueno Pero si ustedes quieren saber Dónde están las oficinas Vean mis episodios anteriores Tan solo Y ahí lo van a encontrar Muy bien En fin Esto es una prueba No estoy muy seguro Si resulte Pero es una prueba Para no usar el data Scrambler en las oficinas Y ni siquiera entrar a ellas Vamos a ver Vamos a ver Si es más conveniente Hacer esto O pasar la misión Como debe ser Aquí hay un problema Ustedes van a tener Que meterle dardo Al guardia Antes de dispararle a la cámara ¿Por qué? Porque si no Si ustedes pasan Corriendo como tarados A matar al guardia La cámara lo va a ver Y vamos a fallar la misión Supuestamente las cámaras Están activadas Ya que no hemos entrado A la oficina Entonces Estamos probando Otros métodos Como les digo Esto nos ayuda bastante Si queremos Pasar la misión Rápido Ok Gabor En esta parte Se da unas vueltas Tremendas De veras Tuve que hacer eso Si no me iban a hacer Sanguchito Miren Que miedo Estaba caído Puta madre Que miedo Pero tengo que matarlo Antes que se despierte Puta madre Me ponen en lío Gabor ¿Dónde está? Ya lo vi al fondo Tranquilo Ya Ahí está Listo Ahora Algo muy obvio Es que estoy perdiendo Muchos dardos Si Eso es Lamentable Dios Que miedo Mierda Miren No estoy Estoy en la boca Del lobo Algo que se pueden olvidar Como yo me he olvidado Es matar a los enemigos Cuando están con dardos Weón Si Listo Vamos a esperar Que la electricidad Cargue hasta 50 ¿Vale? Y así lo voy a poder matar Con puñetes Más rápido Ya Listo Vamos a desactivar El tercer teléfono Por si acaso El cuarto teléfono El nuevo De Agente 00 Era el de esta mesita Para los que no sepan El de acá Sí Muy bien Ya Esta parte ya son Más complicadas Más Como es un ambiente Bien abierto Nos cagan más rápido Puta madre Todos están atentos Weón ¿Se han dado cuenta Cómo ha volteado? 360 grados Miren Esta que me apunta Weón Chupapene Este pendejo Me está apuntando Ya weón No sé por qué Cómo Miren esto Tienen que hacer esto Obligatoriamente Si no quieren pasar Las oficinas No agarren las oficinas Por las puras Como les digo Estoy rompiendo Las cámaras Para que no me jodan Nada más Las cámaras Y así no van a tener que Desactivar las oficinas Miren Un bug Lindo bug del juego Mejor weón Me lo deshabilitaron El guardia Sin yo hacerle nada Qué lindo weón Se quedó trabado Ahí está Ay no Me está disparando Ay Se bugió No jodan No jodan weón Pendejos de mierda Bug de mierda Chupapenes Pes huevón Ya me cagaron Toda la misión Han hecho más ruido Que la mierda Qué pendejada Weón Esa es otra oficina No es necesario entrar Puta Qué pendejada Weón Ya con toda esa bulla Me están esperando Ahora sí Weón A la mierda Qué chucha pues Eso no fue mi culpa Pero fue un bug del juego Así que Yo hice todo lo posible Para pasar la misión Bonito Bueno no pude Cómete mi puño Concha tu vida Ok Y ahora sí Me están esperando Acá como cinco Seguro weón Porque este es agente Cero cero Es peor todavía Sí Son como cinco Y solo tengo cuatro dardos ¿Cómo hacemos? Al último elemento electriciano Ouch Me están quitando vida ¿Saben qué es lo peor? Que si paso Esta cámara me va a cagar Porque aún no la he desactivado Está un poco peligroso esto Casi la cámara me caga Su madre weón ¿Ven lo que pasa Cuando no desactivo las cámaras Como debe ser? Maldita sea No sé si el dardo Llega Puta madre weón Ya Se acabó Ahora sí puedo entrar Mierda Voy a tener que Stoneyar a todos Weón Puta Esto sí está pendejo Aprovechemos Muérete Mal nacido Muérete Maldito mal nacido Ok Ahora Es obligatorio Que eliminen Estas también Ojo Ya está Y así es la forma Como se pasa esta misión Sin necesidad De entrar a las oficinas Y usar el data Scrum MML Para Desactivar las cámaras Uno lo desactiva Por su propio riesgo Entonces esto Como les digo Nos ayuda para hacer La misión más fácil En realidad Yo me voy a demorar Lo mismo creo Pero Un profesional O uno que juega Esto bastante O bien Lo juega bien Le va a servir mucho Hacer esto Y no abrirse A las oficinas Si lo quiere Como speedrun Davidov Llegó muy rápido Uf Casi la cabo Listo Así terminamos Nightwatch Sin necesidad De desactivar las cámaras Es una curiosidad Que les quería mostrar Para que vean Que funciona Para que no me digan Mentiroso Pero bueno Quizá Me han comentado No sé si me habrán comentado Eso lo estoy grabando Adelantado De hecho Los videos Aún no los subo Los anteriores Por eso no sé Si me van a comentar O no eso Ese pequeño truco Es un poco difícil De atinar Este truco Este truco Lo sé Porque veía Game Winners Una página muy buena De trucos Ojo No es cheetah Lo que he hecho No es cheat Lo que he hecho Solamente es Un truco Bueno Que se puede hacer Es otra manera De pasar la misión Por así decirlo Ustedes pueden pasar La misión De dos maneras Desactivando las cámaras Con el gadget O sea Con el data scramble O desactivando las cámaras Con sus propias manos O sea Con la pistola Muy bien Así terminamos Con Nightwatch En agente 00 Y así yo me despido Y nos vemos En el próximo episodio De Let's Play The World In Nintendo 007 Para Nintendo 84 En el cual estaremos pasando Nuestra séptima misión Midnight Departure Cuídense Chao Bye bye Nos vemos Más descripción Información Y detalles Sobre esta misión En el próximo episodio No se lo pierdan Chao Cuídense Bye Puedes encontrar Varios links Para que me puedas Comunicar De igual forma Recuerda que las reglas Están en mi canal En su descripción Aparte también Si tienes dudas De los Let's Play Que estoy haciendo Los juegos Tengo una lista De futuros Let's Plays Para mostrar Preguntas que me hacen Preguntas que me hacen Preguntas que me hacen como Cuando voy a subir X juego Cuando tenga tiempo Que uso para grabar Uso Fraps Windows Movie Maker Fantasia Nada más No sé usar Sony Vegas Si Soy un huevón Gracias de antemano Yo pluggedo Yo Como Yo Yo Gracias por ver el video.